¡Solana, bolsulana! ¿Tú sabes que eres la droga? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Esta rima en tu piel, en tu celo en mi! ¡Tú entiendes con la sangre, en tu espéso de mí! ¡Pormigo, pormigo! ¡Yo quiero que te sigas a pormigo! ¡Tienes mi voz, te prestigas, cuando es todo contigo! ¡Tienes mi voz, te obligas, cuando es tiempo frío! ¡Pormigo, pormigo!